Es conocido como, Fernando Monk, aunque su verdadero nombre es Fernando Vázquez. Un cantautor chileno nacido en Quito, Ecuador, quien desde muy pequeño demostró su afición por la música y el canto. Actualmente acaba de lanzar su carrera musical tras lo que él mismo describe como alcanzar la madurez personal y creativa para mostrar una propuesta propia y honesta de pop en español. Por varios años, Fernando, quien es ingeniero comercial de profesión, se dedicó sobre todo a trabajar en fundaciones y a educar a emprendedores para cumplir sus sueños. Se ha dedicado a hacer clases en distintos centros de educación superior y programas de apoyo a microempresarios, ya que siempre le ha gustado poder ayudar a quienes más lo necesitan. Actualmente está presentando su primer single Perdamos el aliento, un tema dance con bases de synth y electro pop y algunos elementos de percusiones latinoamericanas, en el que habla sobre las exigencias cotidianas en la sociedad actual y la forma de enfrentarlas, invitando a vivir libremente y sin complejos. Estoy muy contento de lanzar mi carrera como solista en este momento. Siempre me ha gustado la música y he cantado toda mi vida. Esta primera canción refleja una parte de mí, de cómo he sido siempre, que quiero compartir con todos para que puedan cantar y bailar, espero, que les guste, cuenta el cantante nacional. En tanto, esta canción fue co-escrita, junto a LSZ y producida por Patrick Deila de la discográfica chilena Rimas de Balcón, reconocida por producir canciones del artista del momento, Paloma Mami. Revisa que el video, etiquetas de esta nota.